Bien, para completar lo que hemos visto en el vídeo anterior, en este vamos a analizar el procedimiento vanguard y a diferencia de aquel, este funciona justo en sentido contrario, es decir, partimos de un modelo en el que tenemos todas las variables candidatas, vamos a llamarlo x1, xs, suponiendo que las variables son s, las variables candidatas, y lo que hacemos es ir eliminando, ir eliminando una por una las variables, acercándonos hacia el modelo en el que no hay ninguna variable explicativa, entendiendo que en algún paso de este proceso, en alguna de las iteraciones del algoritmo, nos vamos a detener porque hemos llegado a un modelo que se considera el modelo óptimo. Bien, haciendo lo mismo que hicimos en el caso del algoritmo backward, vamos a limitarnos a un ejemplo en el que tenemos tres variables candidatas, x1, x2, x3, y por tanto, los posibles modelos que se pueden plantear son ocho. Entonces, el modelo inicial sería el modelo que tiene x1, x2, y x3, es el único modelo con tres variables explicativas, y desde aquí podemos hacer tres cosas, o bien eliminar x1, o bien x2, o bien x3, con lo cual tendríamos tres modelos con dos variables explicativas, que son el que tiene x2, y x3, el que tiene x1 y x3, y el que tiene x1 y x2. Bien, finalmente, desde cada uno de estos modelos con dos variables explicativas, podríamos pasar a los modelos con una variable, que lógicamente son también tres, son el que tiene x1, el que tiene x2, y el que tiene x3, y finalmente, pues nos queda el único modelo sin variables, que es el modelo vacío. Bueno, pues el algoritmo backward procede a partir de este modelo con todas las variables explicativas, y se plantea a dónde puede avanzar, y puede avanzar a tres lugares, puede avanzar a cualquiera de estos tres modelos con dos variables explicativas, o bien se puede detener en este primer paso, y quedarse en el modelo con tres variables. ¿Cómo vamos a tomar esta decisión? Pues de forma análoga a lo que hacíamos en el caso del algoritmo forward. Calcularemos las f correspondientes, de comparar este modelo grande con este, con este, y con este, es decir, tres f. La f de x1, x2, y x3, con x2, y x3, la f de x1, x2, y x3, con x1, y x3, y finalmente la f de x1, x2, x3, con x1, y x3. Bien, y ahora pensemos. Recordemos que una f grande indicaba preferencia por el modelo grande, una f pequeña indicaba preferencia por el modelo pequeño, luego nos preguntamos, ¿de avanzar a dónde avanzaríamos? Bueno, pues parece razonable que lo que tenemos que hacer es elegir la f más pequeña de las tres. ¿Por qué? Porque una f pequeña indica preferencia por el modelo pequeño, luego la mínima de las f indicará la máxima preferencia por ese modelo. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar de estas tres f, aquella que sea la mínima, y supongamos que esa f mínima se da, por ejemplo, en este modelo de aquí. Bueno, pues si la f mínima se da en ese modelo de ahí, en ese modelo que tiene x2, x3, quiere decir que en caso de avanzar, no avanzaríamos por aquí, y tampoco avanzaríamos por aquí. Es decir, nos está indicando que de quitar alguna variable, lo mejor que podemos hacer es quitar la variable x1, porque es la que hace que el modelo pequeño resultante sea el mejor, el más preferido, de entre los tres que podemos elegir, cuando lo comparamos con este modelo del que estamos partiendo. Luego, con esta selección de la f mínima, hemos decidido por dónde no vamos a avanzar, pero todavía no hemos decidido si avanzaremos o si nos quedaremos. Al igual que hacíamos antes, lo que tenemos que hacer será calcular el p-valor. Calcular el p-valor asociado a esta f mínima. Vamos a apuntar aquí f mínima. Calcularemos el p-valor asociado a esta f mínima, y entonces nos plantearemos, bueno, ¿qué hacemos con este p-valor? Lo vamos a comparar con el nivel de significación. Y pueden ocurrir, otra vez, dos cosas. Puede ocurrir que p sea menor o igual que alfa, o puede ocurrir que p sea mayor que alfa. ¿Qué hacemos si p es mayor que alfa? Bueno, si p es mayor que alfa, esto está asociado con aceptar la hipótesis nula. Aceptar la hipótesis nula que dice que el modelo pequeño es adecuado. Por tanto, en este caso, si p es mayor que alfa, estamos diciendo que el modelo pequeño es adecuado y, por tanto, que debemos avanzar. Preferimos este modelo a este modelo de aquí. Así que, en caso de que el p-valor asociado a la f mínima sea mayor que el nivel de significación, avanzaremos. Y, por el contrario, si el p-valor asociado a la f mínima es menor o igual que el nivel de significación, eso está asociado con rechazar la hipótesis nula. Rechazar la hipótesis nula de que el modelo pequeño es adecuado, por tanto, preferimos el modelo grande y preferir el modelo grande es quedarse y no avanzar. En este caso, esto, un p-valor menor o igual que el nivel de significación estará asociado con detener el algoritmo, detenerse. Bien, pues supongamos que, en este caso en particular, resulta que el p-valor resulta ser mayor que alfa y, por tanto, decidimos avanzar. Bueno, pues, en este caso, el estado será este de aquí. Y ahora, desde aquí, nos plantearemos nuevamente qué podemos hacer. Y las cosas que podemos hacer desde aquí son o bien pasar al modelo que contiene únicamente x2, o bien pasar al modelo que contiene únicamente x3, o bien quedarnos aquí. No te sé que una vez más este modelo ya queda descartado. Este modelo ya queda descartado. Desde ahí no se puede llegar a ese modelo con x1 porque la variable x1 ha sido eliminada en el primer paso. Por tanto, aquí tenemos el ahorro del algoritmo backward. Este ahorro, no lo hemos comentado antes en el algoritmo forward, pero ocurre exactamente lo mismo. Es tanto más notable cuanto mayor es el número de variables candidatas. Aquí, como tenemos pocas variables candidatas, este ahorro es pequeño, pero en un mapa mucho más grande, el ahorro es mucho más visible. Bien, bueno, volvamos a nuestra situación. Estamos en el estado x2, x3. Nos planteamos qué hacer. Si avanzar a x2 o a x3 o quedarnos aquí. ¿Qué habrá que hacer? Bueno, pues los cálculos serán los mismos que hacíamos antes, ¿no? Tendremos que comparar x2, x3 con x2 y x2, x3 con x3. Es decir, habrá que calcular dos f's. Estas dos f's, la de x2, x3 con x2 y la de x2, x3 con x3 y, una vez más, pensamos qué es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es elegir la mínima de las f's. ¿Y por qué la mínima de las f's? Bueno, porque ahí estaremos mostrando la mayor preferencia por el modelo pequeño. Imaginemos que en este caso en particular la mínima f's se da aquí. Supongamos que la mínima f's se da ahí. Bueno, ¿con esto qué decisión hemos tomado? Pues hemos tomado la decisión de que de avanzar, avanzaríamos aquí y no aquí. Pero para tomar la decisión de si finalmente avanzamos o nos quedamos donde estamos, tenemos que calcular el p-valor asocial. Como hemos visto antes, ese p-valor tenemos que compararlo con el nivel de significación y supongamos que en este caso en particular resulta que también, de nuevo, el p-valor es mayor que alfa. Bueno, pues si el p-valor es mayor que alfa, estamos diciendo que aceptamos la hipótesis nula de que el modelo pequeño es adecuado. Por tanto, como este es el modelo pequeño, lo que vamos a hacer es avanzar y este sería el nuevo estado en el que se encontraría el algoritmo forward. Bien, por dar un paso más, bueno, tendríamos que continuar, lógicamente, y supongamos que ahora el único paso que cabe dar es pasar de este modelo al modelo en el que no hay nada, solamente cabe calcular una f, la f que compara el modelo x2 con el vacío, lógicamente es la mínima y solo nos queda calcular el p-valor para decidir si lo que vamos a hacer es avanzar o por el contrario nos mantenemos donde estamos. Para tomar esta decisión tenemos que calcular el p-valor y supongamos que en esta ocasión, pues también resulta que el p-valor es mayor que alfa. Bueno, pues si eso fuera así, eso querría decir que el modelo pequeño es mejor que el modelo grande y entonces la decisión sería avanzar y llegaríamos hasta el modelo final. Si en alguno de estos pasos hubiera resultado que el p-valor es menor o igual que alfa, pues nos habríamos detenido ahí y ese sería el modelo óptimo. En este caso, el modelo óptimo, según lo que nos ha ocurrido en la secuencia de pasos, ha resultado ser el modelo vacío en el que no hay ninguna variable explicativa. Bien, por resumirlo en muy pocas palabras, igual que hacíamos con el algoritmo forward. ¿Cómo funciona el algoritmo, el procedimiento en backward? Bueno, pues lo que hace es avanzar a la mínima de las f si el p-valor asociado a esa mínima f es mayor que alfa. Por el contrario, si el p-valor asociado a la mínima de las f es menor o igual que alfa, lo que hacemos es detener el algoritmo. Luego, hay que darse cuenta de que es justamente lo contrario que el procedimiento forward. Mientras que en el procedimiento forward avanzábamos a la máxima f siempre que el p-valor asociado a la máxima f fuera menor o igual que alfa y deteníamos el algoritmo, si el p-valor asociado a la máxima f era mayor que alfa, aquí hacemos lo contrario. Cambiamos mínimos por máximos y cambiamos mayor por menor o igual y menor o igual por mayor. Bien, estos dos procedimientos, tanto forward como backward, son muy utilizados, son algoritmos heurísticos muy utilizados que hay que recordar no garantizar el óptimo y lo que es más, nos pueden llevar a resultados completamente diferentes. Es perfectamente posible que siguiendo un procedimiento forward lleguemos a un modelo óptimo entre comillas y siguiendo un procedimiento backward con el mismo conjunto de datos lleguemos a un modelo óptimo, una vez más entre comillas, totalmente distinto de lo obtenido mediante el procedimiento forward.